Música 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 A ustedes no les ha pasado que se hacen un maquillaje súper espectacular y entonces como que de repente tienen la necesidad de ir para la calle para que todo el mundo te vea este maquillaje así me siento yo, mira yo necesito ahora mismo ir a Maldonado a Bukekin porque este maquillaje me ha quedado, mamá, intacto es castigable, es castigable, es castigable mira, esto es verdad, mira ¡Pera, mamá! ¡Uno, dos, tres, fuego! 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 ¡Uno, dos, tres, fuego!